Hola, ¿qué tal amigos de Siglo TV? Hoy como todos los jueves le damos la bienvenida a este su espacio cultural. Los saluda su servidor Johan Uribe Jiménez y en esta ocasión vamos a conocer un poco más los detalles de lo que será la temporada primavera-verano de Camerata de Coahuila, una primera serie de 2015 que tendrá grandes invitados. Con la visita de músicos de la talla de Carlos Prieto, Horacio Franco, Jorge Federico Osorio y el cuarteto de guitarras Andaluz, entre otros, la Camerata de Coahuila iniciará este año su temporada primavera-verano 2015. La música que tenemos son valses, folcas, marchas, galopas. Toda esta música está concebida para tener un inicio festivo, un inicio en donde no se va a demandar mucho al público. Tenemos la galopa de los bandidos, donde hay balazos. Afortunadamente ya podemos hacer ese tipo de cosas en Torreón sin que haya ningún problema, ¿no? Tenemos alguna polca donde la orquesta canta. Ahí sí le tengo que decir al ingeniero Madero que van a tener que pagar un extra porque están con contrato para tocar, no cantar. Transmitirles nuestra idea, nuestras ganas de que la experiencia de tener esta orquesta en el estado, en la ciudad, tenga el efecto que queremos, que sea una experiencia insuperable para quien va a oírla, que sea algo que se emocione, que quiera volver. En la primera serie de la temporada 2015 también destaca un programa completamente español con obras de Turina, Rodrigo, Xavier y de Falla, con la especial visita del Cuarteto de Guitarras Andaluz. También el celista Carlos Prieto será parte del programa Primera Serie 2015 Camerata de Coahuila, quien vendrá a interpretar el concierto número uno para cello de Chostakovich. Y el 5 de junio Horacio Franco viene a nuestra ciudad a dirigir el penúltimo concierto de la orquesta coahuilense. Trataremos también de que las pláticas se continúen antes del concierto, de que los solistas estén. Estoy seguro que a Horacio le va a encantar estar platicando con la gente. A otros no les gusta tanto, a otros hay que doblarles un poquito la mano. Este año la orquesta coahuilense festejará sus 21 años con la visita del pianista mexicano Jorge Federico Osorio, quien interpretará el concierto para piano número uno de Tchaikovsky. Durante la presentación de la temporada Primavera-Verano 2015, el vicepresidente del patronato de Camerata de Coahuila, Pedro Madero, también informó que este primer semestre del año la orquesta mantendrá no solo los conciertos didácticos, sino que tratará de generar estrategias para acercar más público. Queremos decirles que tenemos para este año muy buenas expectativas para la orquesta y pudiéramos lograr aumentar el contacto que tenemos con la comunidad, que nos conozca más, que pudiera acercarse más a lo que estamos haciendo. Estamos haciendo muchas cosas que a veces no se saben, los conciertos didácticos, la presentación en ciertos lugares populares, la idea de que la gente tenga un acercamiento, un conocimiento con la música de excelencia, de alguna manera es algo que queremos aumentar. Explicó que la orquesta está buscando el patrocinio de más empresas privadas y vinculando de manera directa a la iniciativa privada. Además, buscarán acercar a los jóvenes que estudien música, realizar conciertos con estudiantes que puedan tener la oportunidad de tocar con Camerata. Dentro de esta temporada iniciaremos algo muy importante, que son los jóvenes valores. Esto lo haremos, ya estamos viendo con la universidad, tenemos que aliarnos con alguien para hacer un concurso, en donde saldrán tres premiados en todas las áreas, con una edad límite de 26 años, para regional. Es nacional, es abierto a todos los nacionales que tengan esa edad. Para concursar será un jurado integrado por las dos instituciones y se definirán los tres ganadores y será un concierto o varios conciertos, Saltillo, Piedra Negra, Monploma, Torreón, para presentar a estos muchachos que de otra manera no tendrían acceso a que se les invite a tocar con una orquesta. Yo quiero que contemplen que tocar con una orquesta para un solista es algo muy complicado y difícil. Las orquestas estamos buscando los grandes nombres, es natural jalar a nuestra gente, pero siento que hemos descuidado a estos jóvenes valores, que algunos de ellos podrán llegar a ser ya los grandes solistas en su momento. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.